Hola amigo, como se arranca en las puertas de amor, como se salga un día Ya quien me diga, como se olvida A mi que sale el día, no hay orden de acuerdo, de ese recuerdo que a mi me castiga Ya quien me diga, como se olvida En la quinta venga pronto, como se olvida, ayayayay, ya quien me olvida Ayayayay